El agua de este lago está en riesgo, advierten los habitantes de San Rafael. En este pueblo salvadoreño limítrofe con Guatemala, aseguran que la contaminación los dejará sin agua si la mina Cerro Blanco inicia operaciones a cielo abierto al otro lado de la frontera. Este lago para nosotros es una fuente de trabajo, no solo para mí, no que para todos los que vivimos a la orilla del lago de Huija. Yo les digo que aproximadamente los que vivimos a la orilla del lago de Huija y los sustentamos, podemos ser como unas 5.000 personas. Por eso la preocupación de nosotros es el lago, las contaminaciones del lago. Por ejemplo, tenemos lo que es la minería Cerro Blanco, está a 14 kilómetros de las orillas del lago de Huija y eso para nosotros es bien letal. Esta preocupación también la tiene Mirna Cruz de Amaes, quien aprendió a poder monitorear sus aguas, lo que ya se convirtió en parte de su rutina. Saco muestras de agua, yo hago muestras de agua, veo también la temperatura del agua, también, porque sé que tiene cambios, va. El agua tiene cambios, si es que está contaminada o no está contaminada. Pues la señal que me daría la laguna a mí, si ya está contaminada, es que ya no vamos a encontrar ni peces y las muertes de conchas y caracoles y todo se muere. Los avisos de las comunicaciones son apoyados por ONGs ambientalistas que han desarrollado campañas para pedirle al gobierno de Nayib Bukele su involucramiento. El gobierno parecía que estaba haciendo algo, estaban sacando muestras de agua en el lago de Huija, estaban... Pero lo central, que es negociar con el gobierno de Guatemala, no se está haciendo, no se ha hecho hasta este momento. Y eso no es posible. El derecho internacional le permite a los estados establecer negociaciones y establecer acuerdos con otros estados cuando sus intereses se vean afectados por proyectos en otro estado. Tanto las comunidades como las ONGs advierten que si el lago se contamina también podría correr peligro el río Lempa, que abastece de agua a más de 700 mil personas. Las comunidades en El Salvador están conscientes de que todo está en manos de Guatemala, por lo que dicen estar muy pendientes de cuál va a ser el rol que asumirá el nuevo gobierno. ¡Gracias!